Que estos dones sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, amado. Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el estreno. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos. Para ser clavado en la cruz, pero antes de que sus brazos estuvieran extendidos entre el cielo y la tierra, tras hacen así un delerde de tu alianza, quiso cerrar la Pascua con sus discípulos, mientras cenaba con ellos como pan. Dándote gracias, pero dijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman con él, porque ese es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. El mismo modo acabado la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, el Señor lo pasó a su discípulo diciendo, Tomen y levantó de él, porque estás el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza muy eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Agáñate con una oración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz definitiva, y celebrar su muerte y resurrección, y que la esperanza de aquí a pedir de su retorno, que obrecemos Dios fiel y verdadero, la víctima que devuelve tu gracia a los hombres. Mira con amor, Padre de bondad, a quienes llamas a unirse a ti, y concedes que, participando en el único sacrificio de Cristo, formen por la fuerza de Cristo Santo, un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en comunión de fe y amor, con el Papa Francisco, con nuestro bispo Juan Serguien Soto. Ayúdanos a preparar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen, y los apóstoles, y con nuestros hermanos difuntos, los siervos Julio, que confió en tu misericordia. Entonces, en la creación nueva, liberada por fin de toda corrupción, te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo, tu hijo que vive eternamente. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre, a un impotente, en la unidad del Espíritu Santo, tu honor y tu gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, antes de participar, te estoy en el Espíritu Santo, sin la reconciliación y vínculo en la fraterna, oremos juntos como Jesús nos ha enseñado. Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, dijo a nosotros tu reino, que estás en el cielo, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!